¡Suscríbete al canal! 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 porque la gente me decía tú eres un hombre pero en lo que yo pensaba en lo que yo sentía era que yo pues era una mujer entonces ahí empecé a darme cuenta que era una mujer trans que no iba a encajar en la sociedad siendo una mujer sin género y tampoco siendo un hombre sin género y pues esos procesos de buscar como que él las hormonas como que el nombre si la familia te apoya no te apoya creo que uno no piensa en esas cosas porque uno busca es estar bien con uno mismo y eso va dándose poco a poco quizás dure toda la vida para todas algunas personas la transición porque es un camino pues que algunos quizás no llegan al final hacer una transición completa esa transición la hiciste con ayuda médica o no 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 eso se hace porque uno lo siente o porque hay amigas que lo hacen pero uno no busca como la ayuda de un endocrinólogo médico no no buscando ver en el espejo la versión que uno sueña siempre en realidad para uno identificarse como hombre o como mujer lo no necesariamente tiene que estar en un tratamiento hormonal y necesariamente una persona extranjera tiene que realizarse algún tipo de operación estaba buscando primero la identidad entonces entonces los médicos y vamos a hablar un poquito más en en ese tema y como y como entonces viene ariel ariel vamos a hablar de ti ahora la llegada ariel fue un proceso bien largo porque para empezar teníamos que abandonar el tratamiento hormonal entonces ya es bien difícil para una persona trans sobre todo para esteban que ha tenido pues como su proceso de hormonas constantemente en mi caso no tanto yo sé cuando conocí a esteban que andaba en tratamiento hormonal pero no soy de un constante proceso hormonal entonces teníamos que abandonar las hormonas y empezar a que nuestros cuerpos regular normalmente para concebir ariel de manera natural y fue bien difícil y luego cómo fue el proceso el proceso ya de embarazo esteban como como fue el pues cuando yo empecé a dejar el tratamiento hormonal pues me puse más sensible los pelos el vello facial ya no me ya no lo tenía igual que antes y antes de operarme bueno antes de no sólo de decidir tener ariel yo me hice la 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 mastectomía para evitar que en el proceso del embarazo el el pecho creciera pero con todo y eso cuando me operaron no extrayeron toda la glándula mamaria y durante el embarazo también fue el busto creció y eso fue lo único lo único chocante durante el embarazo pero fue algo bien porque ya en el momento de en el momento de yo tener ariel en en los brazos ya eso de que el pecho hubiera crecido ya eso ya eso ya no ya no importaba entonces ya cuando tienen tienen ariel se tienen que enfrentar a otros nuevos retos de alimentación retos de cómo cómo trabajar cómo cómo lidiar con el bebé verdad algún que ajustes hicieron entonces en ese momento al principio fue un poco fuerte para él porque yo fui cesárea no intenté que fuera partona natural pero no se pudo y en el que dana sola tuviera que estar bregando conmigo y con ariel pues un poco fuerte para ella porque yo tenía que estar en cama los primeros días ya y el y el bebé como lo como abordaron por ejemplo alimentación del bebé no fue por sino la chica de fórmula fue genial porque además veíamos también esos otros ejemplos con otras mamás que que no sabían cuánta leche tomaba el bebé porque era pegado del seno con nosotros era súper fácil porque pues la dosis que le damos en el teto de las que el bebé era súper bien yo creo que lo de la fórmula fue genial y ciertamente traigo el tema de la alimentación porque alimentación juega un papel principal en nuestras vidas y precisamente vamos a integrar a nuestra nutricionista guanda gonzález como todas las semanas siempre está con nosotros para hablar un poco sobre alimentación pero te recuerdo que seguimos con nuestra campaña de psoriasis educando continuamente a través de triple w punto sin miedo a la psoriasis puntocom una iniciativa de la revista msp donde el comediante actor danilo bochán te habla de esta condición hola mi nombre es danilo bochán y vengo a hablarles sobre la psoriasis esta es una condición que yo conocía ya que mi papá la padece luego me la diagnostican y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer visitar un dermatólogo tomar mis medicamentos tener una buena nutrición y sobre todo no tenerle miedo esto no es una enfermedad infecciosa ni contagiosa así que visita sin miedo a la psoriasis puntocom cuando hablamos de alimentación para personas transgénero donde toman terapia de sustitución hormonal es importante recordar que la nutrición afecta al sistema endocrino y la forma en que nuestras hormonas funcionan por eso tenemos otra vez aquí a guanda como todas las semanas hola guanda bienvenida para hablar un poco más sobre ésta sobre ésta este aspecto verdad empezando quizás en la transición de un de mujer a hombre verdad y como quizás se puede suplementar o se puede cambiar la alimentación que se puede enfocar para que sea todo más saludable si en este caso pues tratamos de hacer unas adaptaciones para identificar el tratamiento que está recibiendo y de esta manera poder quizás utilizar alimentos que ayuden a contrarrestar o quizás a disminuir en este caso verdad en esta transición que pudiese ser de mujer a hombre pues lo que sería principalmente lo que es la testosterona así que vamos a incorporar alimentos que nos ayuden a reducir verdad la cantidad de la misma y ante esto muchas veces nos tratamos de incorporar principalmente lo que son los cereales integrales la fibra nos ayuda con ese bloqueo y a la misma vez con ese tránsito gastrointestinal de igual manera las semillas de linaza por ejemplo los flaxis tienen unos componentes que se llaman lignino que esto ayuda de igual manera a regular quizás esta producción y a la misma vez pues a disminuir la misma tenemos también dentro de los alimentos que vamos a tratar de incorporar tenemos aquellos que son ricos en azufre o altos en azufre y eso es un componente que encontramos en lo que son las vitaminas y en algunas proteínas y el mismo tiene un rol activo en lo que esa regulación quizás en hormonal así que incorporar alimentos que sean ricos en azufre nos va a ayudar y esto lo encontramos por ejemplo lo que son el ajo los huevos pescados las carnes que son ciertos aspectos que podemos considerar es antes porque no pensé que había tanto que se podía quizás hacer para ayudar en ese proceso tú que el entrenador por ejemplo trabajas un poco con eso o tienen algún tipo de dieta o algo distinto que hacen pues yo nunca he seguido como una dieta estricta simplemente como que como como que por 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 porciones que ya ella es un hábito ya un hábito en mí ya y que y ariel y ariel tiene algo que decir porque siempre tiene lo que decir ver ariel pero ciertamente entonces si hay cosas que pueden ayudar a regular ese ese esa transición hormonal sí y es importante cuando comenzamos también esta terapia de testosterona evaluar lo que sería también esa salud ósea ya que a largo plazo pudiese también tener un rol así que lo que es el calcio la vitamina d también tenemos que evaluar la es importante porque es porque si estamos estamos bajando niveles de estrógeno entonces estamos aumentando el riesgo de osteoporosis así que el calcio vitamina de verdad es bien importante monitorearlo ya sea también incorporarlo dentro de la alimentación algún tipo de suplementación en caso de que sea necesario especialmente en la transición yo no sé si fue el tratamiento hormonal para mí la la tiroides se me se me alteró un poco y resultó fue que era un un enchugar que yo me bebía diario pues no me había una proteína por ser yo me había como que un enchugar y ese enchugar tenía un condimento que no que era lo que me alteraba la tiroides y tan pronto lo dejé la tiroides se me normalizó que no tuve que beber ningún tipo de medicamento para controlar y eso y por eso estamos pero estamos en el programa precisamente para hablar de la de cómo hacer esa transición con la ayuda y acompañamiento médico de forma adecuada y segura no solamente para que la transición sea más exitosa y saludable pero en todos los aspectos de verdad incluyendo nutrición ejercicio y demás sino para prevenir como bien dice porque lo otro que importante la salud siempre es definitivamente la prevención nosotros vamos a seguir hablando de nutrición y transición hormonal para mujeres trans pero ahora te invito a que visites nuestra página medicina y salud pública puntocom donde encontrarás mucha más información sobre nutrición medicina salud pública ciencia e investigaciones biomédicas conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública puntocom hay productos químicos que afectan nuestro sistema endocrino miles de sustancias químicas perturban el sistema endocrino según lo aseguró la sociedad de endocrinología de los eeuu son sustancias y mezclas químicas presentes en el ambiente que interfieren con la acción hormonal las hormonas coordinan el desarrollo de cada individuo desde una célula única hasta las especializadas que componen la sangre los huesos el cerebro y otros tejidos continuamos aquí expertos en salud y de acuerdo con algunas estimaciones la población transgénero en eeuu supera el millón de personas de hecho datos del peer research center muestran que cerca del 5 por ciento de los jóvenes estadounidenses transgénero son transgénero o no binario verá que no se identifican con un género u otro razón por la cual es tan importante hablar de medicina trans y en este caso la de la transición hormonal y el acompañamiento médico que requieren todas las personas transgénero por eso nos acompaña hoy el doctor rafael brevi domínguez director asociado de asuntos clínicos del hospital damas en ponce y un baluarte de la salud pública en la escuela de medicina el doctor verde es médico internista también tiene una maestría en bioética de la universidad computense de madrid y un grado postdoctoral de ciencias de investigación del recinto de ciencias médicas y hacemos hincapié en las credenciales del doctor porque para que no sé para que entiendan verdad que tenemos un invitado ciertamente de primer orden bienvenido doctor gracias muy amable gracias por estar con nosotros en este programa tan importante a usted a usted por la invitación y lo primero que me gustaría quizás que empezáramos a hablar verdad como mencionaba esteban mucha mucha gente que hace la transición no necesariamente tienen ese acompañamiento médico pero quisiera que pudiéramos hablar de lo de lo necesario lo importante verdad y cómo cambiaría eso verdad el proceso claro yo pongo el énfasis en la palabra que usted pone de acompañamiento es indispensable acoger de manera sensible respetuosa y solidaria a los pacientes de experiencia transgénero ese es el primer punto para que el segundo el médico se dé si uno no identifica la dignidad y la realidad de la existencia de las personas de experiencia transgénero no va a haber ningún éxito dentro de una clínica integral de salud para población transgénero que como decían sus invitados previamente no sólo lo biológico es lo psicológico en lo espiritual es lo social es lo legal porque a veces nos centramos sólo en la parte física en la transición hormonal en la transición quirúrgica pero el éxito de esa transición depende de tener una aproximación holística a la población de experiencia transgénero y repito en la asignatura pendiente que tenemos nosotros en puerto rico con la comunidad de lgbtqia plus y específicamente con la población de experiencia transgénero es muy grande porque dentro de esta población la más discriminada son las personas de experiencia transgénero y dentro de la experiencia de las personas de experiencia transgénero los más discriminados son los hombres de experiencia transgénero y si estos hombres de experiencia transgénero además son afroamericanos son de color el discrimen es mayor entonces el punto importante son mucho mucho los retos el gobierno de puerto rico en el 20 18 a través del secretario de salud y reafirmado en el 20 19 nos obliga a todos los profesionales de la salud a tener como mínimo para renovar la licencia dos horas de formación en sensibilidad para prestar atención en salud a la población lgbtqia plus el que eso ocurra nos dice que algo está pasando porque el que nos digan que a partir del 20 22 tenemos que volver la cara a lo que hay que visibilizar y por eso yo yo felicito este programa porque visibiliza a la comunidad transgénero y lo primero que tenemos que hacer los profesionales de salud es saber que ustedes existen porque si ustedes para nosotros no existen sus enfermedades no existen y si sus enfermedades no existen para que nos vamos a preparar nosotros para que nos vamos a educar en su salud y su enfermedad si ustedes no existen entonces el primer paso es de la visibilización y el segundo paso es de la formación la formación de los profesionales el de que haya una política que identifique que la comunidad de lgbtqia plus y en especial la comunidad transgénero es por es población vulnerable ante la cantidad de discrimen que sufren y cuál ha sido la experiencia de ustedes en el área médica buscando atención médica y demás antes ha sentido ese discrimen o esa falta de sensibilidad bueno creo que ahora no tanto y lo digo porque cuando empezamos con el proceso del embarazo nos dimos cuenta que allí en el hospital hubo una reunión con todo el personal para aprender cómo se debería tratar a esteban que era un hombre gestante y yo pues la esposa y que no algunos porque a veces uno escucha una mala palabra entonces no invalidan a uno la transición es un poco difícil para uno como persona trans cuando uno dice bueno no me no me validaron es bien difícil y con estado proceso del embarazo y todo sí creo que hemos avanzado muchísimo más y hemos sido también cara para la para la gente que dice yo tenía miedo de hacerlo yo tenía miedo contarlo yo tenía miedo de expresarlo entonces nos ven a nosotros dicen como que si veo que ustedes los tratan bien y la sociedad está bien con ustedes creo que nosotros vamos a salir y eso es lo que está pasando que ya las personas trans no tienen miedo a expresar a decir bueno yo soy una persona trans entonces creo que enfocarnos más en lo que está malo malo y creo que es mejor aprovechar en lo bueno que está pasando y por ejemplo estos espacios ayudan muchísimo a la gente yo tengo 37 años de médico cuando yo estudiaba medicina nada de esto estaba en los libros no es que no existiese la población trans y yo siempre insisto en esto siempre ha existido lo que pasa que no estaba visibilizada estaba oculta por el discrimen en la ignorancia y el desconocimiento y hoy se visibilizan entonces tenemos que aprender nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta a las necesidades de salud y descubrir por ejemplo aparecía en la presentación lo de el término no binario lo que a mí me cuesta enseñarle a la gente primero lo que a mí me costó entender lo que es ser no binario yo tengo 62 años y ahora uno descubre que entre el varón y la mujer biológicamente hablando hay algo que se llama intersexual que no lo había eliminado que en mi época se llamaba hermafrodita que lo resolvió el cirujano pediatra que decía nació con tu deseo masculina femenina que es más fácil para mí como cirujano pediátrico convertir a este bebé y se acabó no existía hoy tenemos intersexuales felices adultos pero eso yo no lo aprendí nunca nunca yo descubrí que había algo que se llama gender queer para mí eso es nuevo y lo he tenido que aprender gender fluid para mí eso es nuevo y por eso lo que usted dice doctor que uno tiene que estudiar que uno tiene que aprender yo nunca hubiese preguntado un paciente sobre identidad de género y orientación sexual y hoy en día tengo que preguntar sobre identidad de género a los pacientes que llegan el cdc desde el 2015 tiene requerimientos específicos para estudios de de clamidia tracomatis y de neisseria gonorrea para hombres que tienen sexo con hombres y si yo no pregunto a un hombre que llegue sobre su orientación sexual usted usted para qué pregunta lo que no le importa a mí sí me importa porque si usted es un sexo un hombre que tiene sexo con hombres tengo que pedirle estudios uretrales suap rectal tengo que pedirle suap oral de neisseria gonorrea y de clamidia tracomatis pero si yo no lo pregunto no lo voy a saber y si no lo sé no le brindo el servicio que ese paciente se merece cuando yo estudiaba medicina nada de esto ocurría y gracias a dios hoy en día ocurre porque los problemas y estaban estaban y la gente sufría problemas de salud pública porque los médicos no los trataban así que el hecho de educarse de aprender de tener instituciones de salud sensibles que le den acogida que ustedes sepan que pueden ir a un hospital y que haya signos en el hospital que digan aquí apoyan a la comunidad aquí yo vengo eso es fundamental incluso cuando yo fui al médico a la sala de emergencia ya en el new york cuando porque yo quería rectificar la prueba de embarazo que no hicimos casera y entonces cuando fui ellos pensaban que yo era un hombre cisgénero que me había hecho trasplante de útero y por eso era que yo estaba en embarazo y yo le tuve que indicar no lo que pasa que yo nací siendo cisgénero y se tras transición y pues mi pareja una mujer trans y por eso tenemos un hijo estoy embarazo y por eso tenemos un hijo igual volvemos al hecho de conocer sin lugar a dudar para entonces poder brindar el servicio de salud adecuado verdad y van a estar viendo una animación verdad de sobre sobre medicina trans porque la medicina transgénero comprende todos aquellos aspectos asistenciales de las personas trans ya ya no solamente se trata de fármacos y hormonas como hemos estado diciendo sino también de proteger la salud completa e integral vamos a hablar un poco quizás de las estadísticas verdad estadísticas quizás el doctor nos pueda hablar para priorizar para que son importantes en la comunidad trans claro las más recientes que yo tengo son del año 2020 la genera una organización que se llama true self foundation dedicada a todos los aspectos de protección y respecto a la comunidad de lgbtq y plos y son estadísticas que asustan buscando salud curativa tratamiento curativo 74 por ciento de la población transgénero dice según estas estadísticas en la nación americana que ellos no quieren y ellas y ellas no quieren ir a buscar servicio clínico porque en un 74 por ciento han sido discriminados maltratados bien por el sistema o bien por por el médico los proveedores de servicios de salud y es un problema de salud pública que yo tengo una neumonía no estoy hablando de medicina preventiva estoy hablando de medicina curativa que yo tengo una neumonía y 7 de cada 10 pacientes de experiencia transgénero decidan no querer ir al médico por temor a ser maltratado eso es inaceptable y por supuesto vamos a seguir hablando más adelante profundizando sobre salud mental que es otro aspecto importante en pacientes transgénero pero ahora vamos a despedirnos de esta de la de la programas de la programación en mega tv miami nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página web donde también nos pueden seguir a través de nuestra página de facebook revista medicina y salud pública para ver este capítulo completo de expertos en salud y no perderse toda la información relevante agradecemos como siempre a la sintonía de todos nuestros público cubano venezolano mexicano colombiano y el resto de la comunidad latina en que reside en el estado de la florida y se conectan con nosotros a través de los estudios de mega tv en puerto rico y mega tv miami donde realizamos este programa para toda la familia puertorriqueña y latina en todos los estados unidos después de esta pausa nos quedamos en mega tv puerto rico y seguimos con mucho más aquí sobre medicina trans somos la plataforma de salud 360 con más seguidores alcance posicionamiento e interacción de puerto rico y el caribe por eso toda la información más reciente sobre cáncer y otras enfermedades la encuentras en nuestro fan page de facebook revista de medicina y salud pública en la revista de medicina y salud pública siempre estamos de tu lado y más de medio millón de personas entre pacientes médicos y profesionales de la salud lo confirman unete tú también a nuestra comunidad somos ciencia y continuamos en este programa especial sobre medicina trans hablando de familias diversas como la que tenemos hoy con ariel que no está muy contento en esta sección no sé por qué pero ya ya pronto el cae en tiempo otra vez y vamos a estar hablando ahora enfocándonos un poquito verdad sobre la salud mental por eso nos acompaña una invitada muy especial la psicóloga clínica doctora yaritza bartolomé para profundizar un poco sobre la salud mental y cómo verá se trabaja en la en la medicina trans bienvenida saludo muchas gracias por estar con nosotros quizá aquí podemos empezar hablando cómo se trata de trata verla el tema de la salud mental actualmente en no solamente en la comunidad trans sino en la comunidad lgbtq plus sí este pues ahora mismo la junta examinadora de salud nos requiere la como mencionó el doctor a todos los profesionales de la salud pues cumplir con unos créditos verdad que tenemos que hacer cada vez que vamos a renovar nuestra licencia así que me parece que ya a nivel de política pública aunque aunque precisamente en estos momentos estamos debatiendo y hay un caso legal con eso pero ya por lo menos este está establecido de que debe haber una formación para que todos los profesionales pues tengan las competencias necesarias para atender a poblaciones diversas verdad como la comunidad lgbt como hay una de las cosas que se comenta mucho cómo se adapta esto de esta llamada cultura pop verdad estas nuevas a estas nuevas generaciones más inclusivas verdad y como como trabajamos la salud mental desde esa perspectiva porque las generaciones más jóvenes quizás tienen una visión distinta verdad de estas cosas que quizás las generaciones anteriores como decía el doctor anteriormente cuando 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 se entrenaba igual 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 yo cuando 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 me entrenaba en medicina tampoco se discutía en este tipo de cosas pero igual en otras en otros aspectos de la sociedad pues también hoy en día estos temas son más comunes y se se hablan más pero igual no sé si hemos llegado a cuánto falta por recorrer para llegar a un a un a un momento en la sociedad donde esto se puede integrar más en la corriente normal verdad y no haya tanto problema de salud mental bueno ciertamente ahora nosotros contamos este con demasiada verdad con muchos recursos la tecnología es uno que nos permite pues tener digamos más acceso a información pero sin embargo la verdad la homosexualidad la diversidad en nuestras expresiones de género es tan antigua como la humanidad así que esto no es un tema reciente no es un tema nuevo tal vez ahora así como podemos tener acceso a la información a través de nuestros teléfonos y podemos conocer de diferentes historias de una manera que a lo mejor antes nos tomaba tiempo pues a lo mejor ahora sí y entonces a lo mejor ahora pues nos planteamos más consistentemente que hay que trabajar y que hay que hablar unos temas este así que referente a eso pues yo creo que hay mucho más acceso a la salud por lo tanto hay más cosas que estamos hablando y sí me parece que a nivel clínico pues que tenemos que visibilizar mucho más y que es un proceso continuo de educación que es un proceso continuo de conciencia y sobre todo de introspección personal también para reconocer cuáles son mis prejuicios este donde yo estoy no sólo con el tema de identidad de género verdad o de orientación sino en diferentes aspectos de nosotros como seres humanos y ahora quizás enfocándonos un poco más en los transgénero verdad cuáles cuáles quizás son los problemas de salud mental más comunes que vemos cuál quizás es lo que más necesitan en términos de apoyo de transición verdad sí bueno las personas de digamos hay personas de experiencia trans este y hay personas de verdad de variabilidad de género no necesariamente todas las personas de experiencia trans tienen diforia de género entonces interesante porque un término que no conozco verdad y estamos hablando de eso de poder educarnos mejor esa parte es cierta porque yo empecé a sentir por primera vez lo que era una hisforia de género cuando después que yo tuve ariel fue que el pecho me empezó a crecer y yo nunca en mi vida hasta antes de hacer transición yo nunca tuve yo nunca tuve senos porque era bien poquito y cuando me empezó a crecer el proceso ahí como que fue un poco chocante pero anteriormente nunca sentí esa hisforia porque como yo fui una persona atleta siempre mi cuerpo fue este grande pues no sentí eso cómo podemos definir eso bien para que la gente lo entienda bueno cuando hay una disforia de género hay dos criterios verdad el primero es que la persona comienza a sentir el deseo se identifica con el sexo verdad con el género que biológicamente no es asignado entonces ya sean todas las conductas que culturalmente están asociadas a ese género de hecho ahí me da risa mucha gente hace ahora el gender reveal party verdad que quieren saber cuál es el género porque ya desde que sabemos el sexo biológico asumimos que esa persona va a tener unos roles específicos en nuestra sociedad en nuestra cultura y entonces esperamos tenemos unas expectativas pues el primer criterio para la disforia sería que esa persona no responde verdad en términos de sus actitudes de sus creencias de las cosas con las que prefiere relacionarse vestirse conducirse al género verdad asignado al nacer ese sería el primero y el segundo es que crea malestar entonces y por eso el compañero planteaba antes yo pues mira tal vez no me identificaba en esta parte cumplía con ese criterio no me identificaba con nada de lo que la sociedad me decía esto debe ser lo que corresponda estaba ahí muy bien pero no había malestar no había ese malestar este cuando ya hay ese malestar que empieza a interferir a nivel verdad a nivel de mi vida de mis relaciones interpersonales que empieza a interferir conmigo misma verdad como como ser humano como persona en mi bienestar pues entonces ahí sí hablamos de disforia pero no necesariamente todas las personas sufren la disforia y para contestar su pregunta lo de de qué condiciones de salud mental verdad establecía island myers en una de las teorías de verdad estrés de minoría todas las personas todas que que son minoría verdad y más la comunidad LGBT pues si una persona está siendo estigmatizada rechazada discriminada consistente consecuentemente pues obviamente qué va a pasar con nosotros pues aún hay mayor aumento de estrés mayor angustia así que pues tal vez síntomas de ansiedad de hecho diría y me atrevería a decir de estrés postraumático verdad porque muchas personas sufren este verdad diferentes situaciones violentas algunas demasiado consistente demasiado recurrente así que si uno está todo el tiempo y la salud mental nos pasaba por ejemplo a nosotros estos si nosotros no hubiésemos hecho la transición pues estaríamos en un problema de salud mental o sea yo no podría estar bien conmigo misma yo cuando miro al espejo no veo la versión que es entonces casi siempre las personas que no identifican que son transgénero pues caen en esta salud mental y hay muchos que se terminan asesinando por eso mismo porque no no se encuentran con ellos mismos o no o no tienen el apoyo de la familia de los amigos y no necesariamente a veces hacer la transición da esa paz mental porque la sociedad cuando tú haces este tránsito digamos que yo ya es mi tránsito final ya soy una mujer que quiero la que quiere abrir en el espejo pero cuando salgo a la calle me encuentro con un montón de realidades que pues cuando vamos a ver me desvalidan entonces ahí es como un comienzo para atrás y ya no quiero vivir ya no quiero estar en esta sociedad y está entramos en ese problema y eso es súper importante y me disculpan que tengo que cortar la sección para seguir hablando de entrar a otra sección pero quiero requerirecemos a eso porque es un tema que no podemos dejar de discutir con un poquito más de profundidad porque es muy muy importante cuando hablamos de salud pero nosotros vamos a seguir hablando sobre esto y otras cosas como dieta nutrición durante la terapia hormonal pero antes lo invito a que visites nuestras redes sociales en donde estamos con revista msp o en nuestro website medicina y salud pública puntocom donde encontrarás todo lo más relevante cuanto a medicina ciencia y salud no sólo de medicina trans sino de cardiología pediatría endocrinología y mucho más y seguimos hablando alimentación con efectos del sistema endocrino especialmente en la dieta de mujeres trans por eso nos acompaña nuestra nutricionista wanda gonzález y vamos a estar hablando hay como la nutrición cambia o puede ayudar en ese proceso verdad y no sé si dana también tiene algo que ha hecho distinto o que lo que ha intentado distinto o hiciste en ese proceso pero en cuanto a la alimentación yo pienso que no nosotras era como que vernos proporcional no dice como que bueno vamos a comer más papas como por ejemplo este con los huevos y eso es algo bien importante porque el requerimiento pues también puede que varíe según el tipo de terapia como estábamos hablando también los cambios que se puedan estar presentando en el cuerpo verdad y es que en este caso comenzamos con una terapia más de estrógenos así que podemos quizás ver un poquito de cambio en el peso pudiese presentarse cambios en el peso y mencionas algo de cómo nos vemos y ese componente así que sí que hay lo que vendría siendo quizás esa selección de alimentos esas grasas que estamos consumiendo esas porciones de alimentos que posiblemente estamos consumiendo y de igual manera nos enfocamos en consumir alimentos que nos ayuden verdad a quizás esa que naturalmente nos ayuden a establecer quizás esa estrógeno que nos aporten así que cuando hablamos de esto nos enfocamos principalmente verdad en tratar de limitar el consumo de proteínas de origen animal ahorita mencionó que quizás a lo mejor estábamos con el huevo con el pollo con las carnes ya en este caso tratamos de enfocarnos más en sustituir quizás esa proteína de origen animal no es que la vamos a eliminar sino que vamos a limitarla y quizás ir incorporando más proteínas de origen vegetal ahí tenemos las nueces por ejemplo en el caso de las nueces tienen unos ácidos grasos poliinsaturados que eso nos ayuda a disminuir o a nivelar esos niveles de testosterona de igual manera quizás incorporar lo que serían fuentes de proteína como lo es quizás la soya, el edamame, el tofu que tienen unos fitoestrógenos que se han encontrado que puede tener ciertos comportamientos similares a lo que es el estrógeno así que pudiese beneficiar quizás esta terapia hormonal que le estamos dando al paciente, a la persona de igual manera y los ácidos grasos omega 3 hablando también de los ácidos grasos o de las grasas que estamos consumiendo como tratamos de limitar quizás el consumo de alimentos altos en grasa para evitar un aumento en peso y una predisposición a diferentes condiciones pues hay estos tipos de ácidos grasos pues también nos ayudan a regular o a disminuir esos niveles de testosterona en este proceso de transición. Entonces sea más fácil, más exitoso, ¿verdad? Exactamente. Y agradecemos a Wanda una vez más por estas recomendaciones y nosotros seguimos hablando de terapia hormonal, educándonos sobre medicina trans, pero ahora te invito a que veas esta importante información que escuches, ¿verdad? Que trae Danilo Bocham sobre psoriasis y ya regresamos con mucho más. Hola, mi nombre es Danilo Bocham y soy paciente de psoriasis y vengo a invitarlos a nuestra campaña No le tengas miedo a la psoriasis y quiero que también visiten nuestras redes sociales y nuestro website medicinaysaludpublica.com Hemos estado hablando de dieta, ese efecto de este hemendoquino, pero no podemos hacerlo sin profundizar en un tema clave de la medicina trans, la terapia de sustitución hormonal, ya sea feminizante o masculinizante. Y para eso recibimos a Julián Silva y a Alexandra Román, activistas trans y trabajadores de la salud en el proyecto CARIB. Bienvenidos ambos. Hola, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Me gustaría comenzar con Alexandra y Julián debido a su experiencia, ¿verdad? En este tema y que nos hablen un poquito sobre cómo funciona ese proceso de sustitución de terapia hormonal. Buenas tardes. Este, pues básicamente uno lo que hace es asistir a un médico primario o una persona especializada como un endocrinólogo y allí te van a mandar una serie de laboratorios, van a tratar de ver cómo está tu organismo en general, tus niveles básicos de lo que viene siendo colesterol, que es una de las más importantes para las personas como hombres trans. Y dependiendo de eso, los niveles que las guías recomienden, los doctores los van a estar asignando después de haber evaluado tus hormonas también bajo lo que es el laboratorio que te envían. Ya, hábleme un poquito sobre el proyecto CARIB, ¿verdad? Que ahí ustedes son parte de ese proyecto y ayudan con este proceso precisamente, ¿verdad? Pues básicamente el proyecto CARIB impacta a la población de hombres que tienen sexo con otros hombres y personas trans de 18 años en adelante con un enfoque en lo que es la prevención del VIH, ¿verdad? Pero también tenemos esta nueva iniciativa de poder brindarle apoyo y servicios de terapia hormonal a personas trans, ¿verdad? Nosotros impactamos la población en un aspecto holístico de lo que es la salud emocional y la salud física y en el pueblo de Mayagüez tenemos este proyecto donde impactamos esa área. ¿Y la gente puede llamarlos a ustedes y comunicarse para buscar ayuda? Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Estamos en el 787-833-6399 y también tenemos una página de Facebook CARIB con letras mayúsculas y nos consiguen y pueden hacer la cita. Es que si ponemos C-A-R-I-B. En letras mayúsculas ahí consiguen la página de Facebook y ahí nos pueden contactar. Y ahí pueden buscar. Y ahí tienen ayuda para conectarlos quizás con servicios de acceso de salud médica. Sí, ahí enlazamos a todo el tipo de acceso. También tenemos manejador de casos, consejería en abuso de sustancias, todo lo que tenga que ver toda la gama de servicio. Perfecto. Y hemos hablado de priorizar la salud de la comunidad trans de activismo con nuestros grandes invitados de hoy. Y sin duda tenemos que hablar de seguir hablando, debo decir, del proyecto CARIB. Me gustaría que habláramos sobre quizás ayuda o qué servicios tienen cuando hablamos de salud mental, de psicoterapia, para unirlo a lo que estábamos hablando anteriormente. Porque quiero que hablemos un poco más de lo que hablábamos de salud mental, que me parece que es importante, bien importante. Sí, yo quería comentar en relación ahorita sobre eso, que en cuestión de uno ser público, uno recibe muchos ataques. Y en cuestión de la salud mental, cuando yo estaba en el embarazo de Ariel, nosotros recibimos muchos ataques. Muchos ataques y como que decían como que eso es una aberración. Y entonces ustedes ven al niño como, ¿cómo tú vas a decir que nuestro amor, el deseo de nosotros tener una familia va a ser una aberración? Todo el proceso de psicoterapia y de salud es proveer un espacio que sea seguro. Para no solo las personas que están recibiendo directamente el servicio de tratamiento hormonal, que es lo que ofrecemos allá en la clínica, además de los otros servicios que ofrece el proyecto CARIB per se. Pero la idea inicial sería que sea un ambiente seguro, precisamente por eso, porque sabemos que afuera hay mucho estigma, hay mucho discrimen, hay un montón de prejuicios. Así que ojalá las personas que lleguen, el acercamiento terapéutico afirmativo lo que procura es eso, brindar esa seguridad, validar esas experiencias, que podamos trabajar también con cómo vamos a confrontar. Porque esto es un reto diario de la comunidad LGBT en general, hay mucho más de las personas de experiencia trans, de cómo vamos entonces a tener acercamientos efectivos ante los constantes ataques personales. Sí, porque al final ya a mí me daba miedo cuando, como estaba empezando lo de la pandemia, se suponía que yo fuera solo a las citas médicas. Entonces yo con la abriga muy grande, Ariel, y estar en los últimos meses recibiendo tantos ataques, uno caminando solo por la carretera, que uno tiene miedo que venga alguien transfóbico, que quiera venir a hacerle daño a uno. Y es bueno que se haga este tipo de orientación para minimizar eso, porque yo no quisiera que esos ataques que nosotros recibimos y recibe toda la comunidad, que nuestros hijos lo pasen cuando estén grandes. Yo pienso que eso se contrata, eso se ataca, es como que viendo que hayan espacios para personas trans, que no simplemente las veamos en la peluquería, sino que las veamos en la televisión, en trabajos normales, y que se vuelvan normal. Es de la única manera que las personas van a decir, pues esto es normal. Yo pienso que es como una cultura, es simplemente enseñarle a la gente. Yo soy de Medellín y en Medellín pasa que es como eso, nos han enseñado que todo debe estar limpio, entonces si ves a alguien tirando un papelito, entonces dices, mira, se te cayó esto. Eso es como que la cultura, y así tiene que pasar con las personas trans, que seamos normal, y ese es nuestro trabajo. Yo pienso que es nuestra misión de vida, ser, mostrar y decirle a la gente que nada tiene que ver el que sea él o yo como persona para ser persona. Y en salud mental, además del hecho de lo que plantea Esteban, del ataque de otros para con uno, el suicidio, en esta población es muy grande, adolescentes, que sufren disforia, y que sufren discrimen, y que sufren maltrato. Esos números no se ven, y esos números hay que mostrarlos, porque eso existe. Y yo quiero reafirmar lo que dice Dana, hay que hacer presencia, y yo trabajo en un hospital, y el hospital mío en el que yo trabajo tiene que hacer el mayor esfuerzo por abrir la oferta de trabajo a empleados dentro del ambiente LGBTQIA+. ¿Por qué no vemos más empleados? ¿Por qué hay discrimen? ¿Por qué hay miedo? ¿O es una combinación de...? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Hay una responsabilidad institucional. Si yo trabajo en una universidad, yo doy clase, y si en esa universidad yo solo vengo a reclutar estudiantes en Guaynabo, va a ser muy difícil que yo tenga estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Pues yo paso esto mismo que acabo de decir al hospital, y yo quiero explicarme bien. Yo a una persona no la contrato por su identidad de género, por su orientación sexual, por el color de la piel. Yo no la contrato por eso. Yo la contrato porque es efectiva. Ahora bien, yo tengo la responsabilidad de mis puestos de trabajo en el hospital, llevarlos, por decir algo, al centro donde trabaja la doctora. Decirle, yo necesito, tú que estás en contacto con población de experiencia transgénero, que sepan que en el hospital mío de trabajo estamos buscando una enfermera graduada, un handyman, y entonces empezar a enriquecer la población. Y luego, pues sí, hay miedo. Hay miedo dentro de los mismos empleados de haber sufrido el discrimen. Y eso es que el hospital en el que yo estoy tiene una política de apertura, porque eso es importante. Tienes que tener políticas de apertura. No hemos llegado a ese nivel donde la gente pierde ese miedo. Pero en el área oeste, y debo decir, y ahí Alexandra y Julián pueden ejemplificar más. En migrantes estamos ahora mismo y Julián es el encargado de la iniciativa, logrando una certificación para ser una organización reconocida con equidad de la salud. Y Julián coordina nuestro proyecto Caribe. Y Alexandra, que lleva ya como nueve, ocho años. Seis, seis. En la corporación también. Así que hay enfermeros también de experiencia trans. Así que estamos tratando de movernos. ¿Y es el único centro que existe en Puerto Rico? ¿O hay más centros? Magnangel Center es un centro de salud primaria. Tenemos 11 clínicas en el área oeste. Y el proyecto Caribe, por ejemplo, ofrece servicios desde Arecibo hasta Ponce. Así que estamos moviéndonos a estar en diversidad en términos generales también. Pero me parece que todavía entonces nos queda parte de la isla que no está todavía muy cubierta. Muy corta. En el caso de los hospitales, y hago la divulgación, hay una certificación que hace Human Rights Campaigns que se llama Health Care Equality Index. Health Care Equality Index te provee certificaciones a nivel nacional. En Puerto Rico hay ocho hospitales que han buscado la certificación. Lo tienen dos hospitales. Uno es el Hospital de Veteranos, que tiene que tener la certificación por obligación. El otro es el Hospital Damas, que este año logró por primera vez la certificación. Pero es bueno que la gente sepa en los settings de salud que estas certificaciones existen. Porque uno tiene que ir a buscar orientación y ayuda a quien sabe. Entonces, la página, en el caso de Human Rights Campaigns, de Health Care Equality Index, es hrc.org. Ahí uno puede entrar, cae a Health Care Equality Index y saca la certificación para que el resto de las instituciones de salud sepan que hay recursos para formarse, certificados en la nación americana, y uno minimiza el problema de la educación. Y algo que decía, creo que decía Adana, a mí Juan Antonio Correger me ayuda mucho con esto. Juan Antonio Correger habla de boricuas en la luna. Y es una aberración que alguien que nace en la luna lo llamen boricua. Pero para nosotros los boricuas es un orgullo decir, yo soy puertorriqueño, aunque hayas nacido en la luna. Pues un hombre de experiencia transgénero será hombre, aunque haya nacido en el cuerpo de una mujer. Si yo como boricua hago clic con Correger, con boricuas en la luna, como ser humano hago clic con una mujer de experiencia transgénero que seguirá siendo mujer, aunque haya nacido en un cuerpo biológico de hombre, y que será hombre, aunque haya nacido en el cuerpo biológico de una mujer. Así que, si es bueno para la puertorriqueñidad decir, soy boricua, aunque haya nacido en la luna, no lo estoy llamando lunático, lo estoy llamando boricua, ¿verdad? Pues bueno, llámame mujer, no me llames aberración. En el programa que podríamos estar hablando, yo creo que con unos varios programas más, pero igual con ese planteamiento tan importante, me gustaría que miramos las últimas impresiones, quizás empezando por ustedes, por Esteban y Dana, sobre su experiencia y lo que quieren comunicar, ciertamente, y ya hablaron un poco de eso, ¿verdad? Y quieren ser ejemplos. No, y que hay que estar claro de que un entrepierna no define a un ser humano. Por ejemplo, en mi opinión personal, yo no me siento en que nací en un cuerpo equivocado, porque si fuera así, no sería quien soy hoy en día. Y tampoco, y también hay que llegar en algún momento en que yo no tenga que estar diciendo, hola, soy Esteban Landrao, soy un hombre transgénero. Porque yo no tengo el título, yo no tengo el título aquí, las personas cisgénero no andan diciendo por ahí, hola, soy fulano de tal, soy cisgénero. Prácticamente el estar diciendo a las personas lo que tienen entre medio de las piernas y a las personas no les importa eso. Y también en el plan médico tienen que actualizar que se pueda decir en la información como que soy una persona transgénero. Porque, un ejemplo, yo voy a una cita con un ginecólogo y cuando se va a hacer el pago me lo rechazan. Y uno tiene que estar llamando, a estar diciendo, yo soy una persona transgénero, están tratando de hacerle el cobro y no lo están pudiendo realizar. Esa actualización es importante. Hablábamos antes del programa un poco de eso, de ese cambio se está dando. Tu médico primario tiene que poner un código, F64. Cuando el médico primario pone el código F64, el proveedor de servicios de salud entiende que me están hablando de un hombre o de una mujer transgénero. Es el código de disforia. Es el código de disforia. Y lo tienen que poner para efectos clínicos para que pueda ser cubierto por la aseguradora. Yo creo que en Puerto Rico todavía tenemos que seguir dando más esfuerzo para educar a las personas que trabajan en los servicios de salud. Porque nosotras y nosotros muchas veces buscamos un servicio de salud y tenemos que explicarle cosas a los doctores que uno tal vez piensa que sepan. Y es difícil, ¿verdad? Porque uno se siente mal o porque piensa que ellos saben. Yo creo que hay que seguir uniendo esfuerzo para la educación dentro de los servicios de salud. Sí, es importante. Y lo comentaba con el doctor antes de empezar el programa. Porque ese mismo código que él menciona, yo lo desconozco. Lo desconocía hasta ahora. Y yo veo pacientes todos los días. O sea, que es importante saberlo. Pero igual, creo que tenemos que seguir educando a los pacientes, a la comunidad, a los profesionales de la salud. Pero igual, yo también le exhorto a ustedes, ¿verdad? Yo en mi plano personal como médico, a que no tengan miedo de decirle a su médico, esto es lo que puede hacer el doctor. Esto es lo que puede. Este, ¿verdad? Esto quizás, ese código lo aprendimos hoy. Quizás eso lo podemos seguir comunicando porque debemos estar receptivos nosotros a seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque no aprende de toda fuente, ¿verdad? Durante todo el proceso del embarazo, en el plan médico, yo no pude hacer el cambio de género. Porque si no, todos los estudios que me fueran a hacer, no, el plan médico no le iba a pagar. Todavía hay muchas barreras que no deben haber, ¿verdad? Y por eso hay que seguir educando. Y por eso vamos a seguir, ¿verdad? Educando. Y en Revista Medicina y Salud Pública vamos a seguir hablando sobre estos temas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a todos por esta valiosa información, por estar con nosotros aquí y poder llegar a tanta gente a educar sobre este tema tan importante. Con esto llegamos al final de esta edición y, por supuesto, agradeciendo a todos nuestros invitados, como dije anteriormente, porque esta información ha sido muy valiosa. Yo te recuerdo desde aquí que aquí te damos las herramientas para mejorar tu salud. Pero es importante que ante alguna situación médica inesperada, acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud. Y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y, sobre todo, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública. Expertos en salud. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.